bienvenidos a este episodio número 154 de detalles en el cual vamos a hablar sobre cómo los errores nos hacen mejores programadores o mejores personas pero recuerden que estamos orientándolo a siempre programación no no tanto que si si los errores me hacen crecer como persona como ser humano sí pero vamos a enfocarnos siempre en algo de tecnología ahora antes de comenzar cada vez que digo es bienvenidos a este episodio número 150 y algo y luego ya vamos a hacer 200 me parece increíble de que sigamos haciendo esto todos los todas las semanas no pero bueno en este episodio lo que quiero que hablemos un poco es sobre habilidades blandas es decir eso no está con un script obviamente tengo un par de puntos acá para no perderme en la charla pero todo esto sale pues de experiencia del corazón o de lo que yo les quiero transmitir ustedes como si tuviéramos una comunicación o una conversación así uno a uno personalmente ahora gracias a todos los que escuchan este podcast que los comparten cuando van al camino al trabajo mucha suerte yo sé que puede ser estresante todo todo ese tráfico que pueden ser que ustedes estén en este momento pitando el tipo de enfrente porque alguien se les metió o les quitó su su vía pero recuerden pues nada ganamos pitándole a la persona enojándonos más que amargarnos la existencia no entonces traten de llegar calmados al trabajo ni modo es algo que toca hacer ni modo que vamos a que no tenemos nada que controlar en ese aspecto no entonces antes de comenzar nuevamente esperamos que la otra semana ya tengamos clases del nuevo curso de microservicios para que ustedes ya lo puedan empezar a ver ya en detalles no estoy esperando más o menos que el curso me demore un mes o un mes y unos días en terminarse no esperemos un mes y medio tal vez eso ya sería lo que esperaría yo o sea ese es el lapso de tiempo que me estoy dando para poder terminar ese curso pero más o menos por ahí ustedes lo van a ir viendo pero no en la otra semana ya en detalles vamos a por lo menos por lo menos tener de la sección 1 a la 3 todavía el curso está en construcción hay muchos temas que estoy agregando estoy analizando para poder dar lo mejor que puedo con un material conciso que les sirva a ustedes cuando quieren implementar microservicios estamos usando la tecnología de en esto para hacer esta parte de los microservicios y está quedando bastante bonito que de hecho si les digo voy grabando la sección 6 pero pero obviamente que pulirla grabarla subirla en fin ahí van a ver bueno comencemos a desarrollar el tema demasiada publicidad por acá ah por cierto que hablando de publicidad he estado utilizando este nuevo editor de código sed para así hacer mis ejercicios iniciales o proyectos antes de que los empiece a grabar siempre estoy haciendo las grabaciones con visual studio code y se ha hablado mucho de sed que es este editor de código que da que está escrito en rost y cada vez que ustedes escuchan eso saben que los el software hecho en rost es muy eficiente siempre y cuando se programe bien no pero en general sed si está bastante rápido me gusta la interfaz pero se siente que todavía le faltan features no les se siente que le hacen falta un par de cosillas un par de opciones cosas que me estorban por ejemplo no puedo poder mover la barra lateral de un lado a otros a la barra de explorador de archivos y probé y revisé y todo y no puedo mover esa condenada barra del lado de izquierdo al derecho y bueno eso me vuelve loco pero bueno por lo menos tiene muchos atajos y se siente muy familiar si ustedes vienen de visual studio code y obviamente se siente muy rápido también la falta de extensiones eso hace de que pues nosotros sintamos de que por ejemplo yo necesito el page json as code que es para copiar y pegar nuestros códigos y crear las interfaces de nuestros objetos pero bueno ya después hablaremos de eso en otro episodio de detalles de sed especialmente cuando ya esté en windows ahí posiblemente ya podamos tener más charlas al respecto porque todavía está como en unas fases muy iniciales pero bueno para las personas que están trabajando con mac pueden bojear sed y van a ver tal vez pueden usarlo ahí como un editor de código secundario por los momentos en fin ahora si desarrollamos el tema lo que les quiero mencionar aquí todo va a estar relacionado a cometer errores es imposible no cometer errores y es bueno de hecho no hay programador que no haya cometido errores la diferencia de un buen programador y un mal programador o un buen miembro de equipo y un mal miembro del equipo es cómo va a manejar esos errores cuando sucedan porque todos a todos les va a pasar van a haber errores involuntarios van a haber errores pues accidentales obviamente todos los errores son accidentales no porque uno no espera que algo salga mal pero hay muchos tipos de errores pero en general lo que va a diferenciar una persona confiable a una no confiable es cómo manejan esos errores por ejemplo yo estuve en equipo de trabajos donde una persona decía que todo estaba hecho y uno confiaba en que todo estaba hecho y cuando ya venía la parte de la conexión con ese servicio de esa persona o esa parte de su trabajo y no funcionaba y uno revisaba después si no estaba implementado pues eso ya era un problema no un problema bastante serio es mejor trabajar con personas honestas que son capaces de reconocer y cometí un error o todavía esto no está o si falló esto ya lo voy a corregir a personas que sean prepotentes que digan que ellos no cometen errores y eso es un mundo de diferencia es mejor trabajar con personas que posiblemente no sean tan hábiles como otras pero son propensas a reconocer sus problemas y querer superarse a personas que creen que se lo saben todo que no quieren reconocer sus errores o no están dispuestos a hacer modificaciones en su código para que esto funcione entonces hablando sobre los errores hay muchos tipos de problemas en los cuales ustedes se van a afrontar pero cada error que ustedes cometen va a hacerlos ustedes un mejor desarrollador cada error que ustedes cometen cada tropiezo cada problema cada frustración que ustedes van teniendo en el desarrollo de cualquier aplicación los va a ir haciendo ustedes mejores y mejores personas no solo personas mejores desarrolladores porque recuerden vamos a estar hablando y orientando esto a la programación o al desarrollo en general porque sabemos que el cometer errores es de seres humanos y eso nos hace mejores personas etcétera etcétera es decir nos vamos a hablar ya por otro tema fuera de tecnología pero estamos hablando de tecnología primeramente cuando ustedes cometen un error es una oportunidad de aprender yo sé que al inicio puede ser frustrante estresante y uno se puede sentir mal y cometer errores consecutivamente nos hace reconocer que nos hace falta mucho por aprender y eso es normal eso está bien cuando nosotros cometemos esos errores vamos a darnos cuenta de que o pude haber hecho esto de esta mejor manera y es más puede que cuando ustedes lo hagan de esa manera o esa mejor manera para próximas ocasiones se den cuenta de que tal vez eso no era mejor camino o tal vez éste era la mejor opción después o después ustedes logran ver otra mejor opción que en su momento ustedes consideraron que era la mejor opción pero ya después días o meses o años después a futuro ustedes están dando cuenta de que dicen uy cómo hice esto cómo lo pude haber hecho de esta manera no el camino para hacerlo ahora es así entonces conforme ustedes van cometiendo errores ustedes van creciendo profesionalmente después ustedes no comenten esos errores o los comenten de una manera diferente o puede ser que ustedes vuelvan a caer en el error pero su cerebro aunque ustedes no lo no lo crean tiene memoria fotográfica cuando ustedes caen ese error ustedes van a decir ay yo ya me acuerdo que había pasado por un problema similar cómo era que lo resolví sólo ese conocimiento de haber pasado por un error similar a pesar de no recordar cuál es la solución va a moverlos a ustedes en una dirección que más o menos se acuerdan cuál era la solución que ustedes aplicaron y lo van a encontrar de nuevo cometer errores nos van a ser más cuidadosos cuando nosotros estamos trabajando con algo muy delicado y metemos las patas o nos equivocamos o cometemos un error tremendo después eso nos va a ser más cuidadosos para evitar obviamente caer en uno de estos errores otra vez imagínense que ustedes están trabajando en una base de datos de producción la primera vez que ustedes les toque hacer algo así y meter mano a una base de datos de producción que yo sé que eso no es una buena práctica eso no hay que hacerlo etcétera etcétera bla 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 ustedes saben que eso no hay que hacerlo pero en la vida real a veces toca entonces vamos a irnos a la base de datos y sabemos que como esto está en producción hay un nivel de presión ahí o sea no puedo no podemos meter un error o sea no podemos por decirlo así o meter las patas por no decir una palabra más fuerte no pero cuando estamos ahí y la primera vez que nos toca hacer un cambio de producción puede que sintamos un poco de presión pero si nosotros no sabemos el impacto de lo que estamos haciendo posiblemente seamos menos cuidadosos posiblemente ustedes van a cometer un error en producción cuando ustedes cometen un error en producción o en la base de datos de producción la segunda vez que ustedes estén en ese mismo en esa misma situación a la experiencia anterior de su error los va a ser más cuidadosos y eso es valioso nuevamente cometer errores es algo que se va acumulando y son esos errores que nos hace crecer a ustedes no son la cantidad de aplicaciones exitosas que ustedes hacen porque perfectamente ustedes pueden llegar y hacer la misma aplicación mil veces en diferentes tecnologías diferentes frameworks y eso no lo va a hacer a ustedes mejores desarrolladores si lo le va a dar ustedes una experiencia muy grande en muchas cosas pero realmente cuando ustedes cometen errores es un indicador de que ustedes están avanzando cometer errores significa de que yo no sé o no sé lo suficiente y cometí ese problema o sea cometí ese error pero de nuevo es como que ustedes vayan creando una montaña de conocimiento por ejemplo cuál es el problema o la solución para este error es esta cuál es el problema para este error es este cuál es el problema para este error es este o qué tengo que hacer para evitar este error tengo que hacer esto y eso se va apilando abajo de ustedes y los va a ir haciendo más grandes y más fuertes nuevamente cuando ustedes cometen errores sobre algún digamos que alguna estructura de datos eso los va a hacer a ustedes también más creativos ¿por qué? porque cuando estemos digamos que estamos creando una aplicación y decidimos ¿saben qué? voy a programarla como puedo ustedes la programan como pueda digamos que la aplicación funciona la segunda aplicación que ustedes vayan a hacer de una manera que pueda seguir los mismos lineamientos ustedes van a decir la verdad es que cuando yo hice la aplicación anterior cometí errores por aquí por aquí y por allá entonces la próxima vez digo mejor en lugar de hacer este problema porque esto me está generando ya sea un estrés o un cuello de botella o me está generando un problema relacionado a la elegibilidad de mi código o el uso del mismo o hay muchas dependencias sea cual sea el problema que ustedes hayan detectado la próxima vez ustedes van a decir no la verdad es que para evitar eso mejor lo hago de esta manera desde el inicio y bueno y van por ahí luego ustedes deciden ¿saben qué? voy a implementar una arquitectura en mi aplicación para que al día de mañana se pueda expandir y se pueda mantener y todo lo demás pero resulta que después ustedes dicen la verdad es que esto fue un error porque la aplicación no fue muy grande y yo agregué demasiada complejidad a la misma fue mejor la anterior entonces ustedes regresan en la próxima aplicación y ustedes lo hacen como pueden tratando de aplicar ciertos principios para que la aplicación sea legible y fácil de mantener y no aplicaron ninguna arquitectura digamos o ninguna arquitectura conocida digamos que aplicaron su arquitectura propia y la aplicación funciona y ustedes lo resuelven y todo lo demás pero eso generó a ustedes un historial de experiencia basado en errores que esos procedimientos que ustedes implementaron les dio entonces de nuevo estos errores los hacen a ustedes más creativos les da la posibilidad de variar las cosas cuando nosotros empezamos en el mundo de programación se nos enseña una forma de hacer las cosas ah bueno que si nosotros ocupamos hacer una aplicación para el manejo de una tienda y ocupamos hacer que se yo sumar la cantidad de productos multiplicarlo por el precio y dar un total y luego calcular el impuesto a nosotros se nos enseña una forma de hacerlo y para nosotros es la única forma de hacerlo por un buen tiempo pero luego ustedes deciden ah no saben que hay una otra forma de hacerlo o saben que yo también tengo que considerar otros factores en ese punto de venta digamos que se me enseña como primer ejercicio como por ejemplo puede ser que la persona quiera aplicar un descuento o un cupón de descuento ah y ese cupón de descuento puede ser que tenga una validez porque es un cupón temporal digamos que es para una fecha específica ah y qué pasa si la persona quiere aplicar más de un descuento no y ah bueno y van cupones por ejemplo puede ser que solo aceptemos un cupón porque si le metemos un montón de cupones o que permita un montón puede que todos los cupones sean válidos y salga cero y nosotros pues no hicimos ninguna venta entonces hay muchos factores que nosotros no vamos a saber hasta que cometemos errores nuevamente eso no quiere decir que pues no sabíamos hacerlo en su momento y ahora sí sabemos no me estoy refiriendo a que cuando ustedes cometen estos problemas o caen estos errores eso les va a dar a ustedes su repertorio de maneras de cómo hacer las cosas ustedes van a empezar a crecer van a ver un problema y van a decir ok puedo hacerlo de esto puedo hacerlo de esto o de otra manera puede que cuando ustedes decidan hacerlo de una manera cometan problemas o caigan en errores que eso no les va a servir a ustedes entonces nuevamente es una gran alguna gran variedad de soluciones que los va a hacer más creativos ustedes gracias a los errores a mí me gusta verlos no sé si ustedes se acordarán de esas paletas de pinturas que cuando ustedes van a digamos que una tienda donde venden pinturas no sé en su país cómo se llamarán pero ustedes van a una tienda así donde venden martillos y venden pinturas y ustedes tienen como una paleta de colores es como como un listado donde dice ok aquí tengo todas las variaciones del color azul todas las variaciones del color robo todas las variaciones del color amarillo y ustedes seleccionan cuál es el gradiente y todo lo demás no me pregunten mucho de colores porque sólo sé como cinco colores o seis colores y ya está pero a mí me gusta verlo de esa manera de que eso es una colección que ustedes van creando cuando ustedes ven un problema ustedes ya saben cómo resolverlo y saben cómo resolverlo porque pasaron por problemas relacionados al mismo también otro punto de los errores cuando ustedes están trabajando es que los hacen humildes y eso es algo muy valioso ustedes cada vez que cometen errores y ustedes saben que o sea cuando ustedes caen un error ustedes dicen así pueden decir a sí mismos la verdad es que yo no soy tan bueno como yo pensaba que lo era o yo no soy tan hábil como pensé que era o yo no soy el súper programador que yo pensaba que yo era estos errores nos hacen más humildes no quiere decir que ustedes no sean buenos desarrolladores no quiere decir que ustedes no sean tan buenos como ustedes internamente creen en su cabeza o como otras personas creen de ustedes porque la verdad los errores no es más que un mecanismo que tenemos nosotros los seres humanos para mejorar esa es ese es el mejor mentor que ustedes pueden tener cometer errores y eso los va a hacer humildes y humilde es una forma bien agradable de trabajar con personas de nuevo si tenemos dos programadores uno es más hábil que el otro pero el que no es tan hábil es más humilde que el que sabe un montón y que es muy bueno posiblemente ustedes vayan a debatir para trabajar con esta persona que es humilde sobre el otro programador es un balance obviamente porque puede ser que ustedes digan la verdad es que yo necesito que esto esté hecho entonces voy a irme por esa persona y me aguanto su actitud pero no debería ser el caso ese no debería ser yo tener que aguantar a una persona solo porque necesito que algo esté hecho claro nuevamente hay excepciones de todo pero si estamos en ese punto y a ustedes les toca trabajar saben que van a trabajar unos los próximos seis meses con esa persona con quien prefieren trabajar ustedes nuevamente estamos aquí para aprender estamos listos aquí para que vayamos creciendo juntos y este programador humilde va a crecer y va a mejorar y va a ser tan bueno eventualmente como cualquier otro programador que ustedes tengan en su equipo la parte de los errores ustedes los va a ser más compresivos los va a ser más pacientes los va a ser más eficientes los va a ser más valientes los va a ser más fuertes los va a ser más inteligentes en la resolución de los mismos cuando ustedes están enfrentándose a un error primeramente ustedes tienen que no dudar en sus habilidades un problema muy fuerte que tenemos todos los desarrolladores obviamente ya hemos hablado sobre el síndrome del impostor pero cuando nosotros cometemos errores esto es algo que puede inyectarnos una gran cantidad de incertidumbre y miedo y específicamente dudas sobre ustedes mismos o sobre nosotros mismos pero recuerden que nadie nace aprendido puede ser que ustedes vean a personas que tienen muchos años de estar en el ambiente digan no esa persona nunca se equivoca todo lo hace bien a la primera todo le sale bien y les digo cuando ustedes me ven a mí en los cursos que yo grabo ustedes no saben el montón de problemas que me llevo poder crear el contenido como ustedes lo están viendo y yo también preparo el material fuera de cámara y cuando estoy preparando el material fuera de cámara cometo errores los analizo trato de pulir el código para después yo guiarlos a ustedes en esa creación de la aplicación y enseñarles la manera como quiero enseñarlo entonces no crean que todo sale así a la primera muchas personas han visto mis lives y dicen Fernando graba todo corrido en los videos y todo le sale bien a la primera no es cierto inclusive en los mismos lives de vez en cuando hay problemas a pesar de que yo ya tengo el código el cual quiero hacer o sea yo ya lo tengo al lado entonces de nuevo cualquier persona que comete un error va a recibir esta inyección de incertidumbre miedo temor y si ustedes se sienten que tienen el síndrome del impostor eso es algo que ustedes pueden sentir como que es una afirmación de que ustedes no son tan buenos como quieren ser lo mejor que les puedo dar o decir a ustedes o la mejor recomendación que les puedo dar a ustedes en ese caso es traten traten de no dejar que el síndrome del impostor se le carcoma a ustedes la cabeza traten de separarse del problema o sea traten de ponerse afuera del problema analícenlo traten de buscar la solución y cuando ustedes encuentran la solución regresen otra vez a ese universo donde está el síndrome impostor al lado y ustedes y díganle ¿sabes qué? lo logré resolver ¿sabes qué? ya sé cómo pasar este problema o ¿sabes qué? no encontré la solución pero podemos irnos por este otro camino para resolver el problema o sea no podemos resolverlo pero nos podemos ir por este camino y lograrlo de nuevo cuando ustedes estén en ese tipo de incertidumbres lo mejor que podemos hacer es dejar todo descansar un momento y saben que ayuda un montón que eso también lo leí en el libro del programador pragmático es agarrar por ejemplo de estos patos o cualquier objeto inanimado si ustedes tienen un compañero de programación o una persona que les pueda escuchar hablen con esa persona pero si no ustedes pueden llegar y decirle ¿sabes qué? estoy teniendo un problema aquí serio con un microservicio digamos estoy tratando de implementarlo pero el microservicio me está diciendo que la conexión está cerrada pero yo sé que está abierta pero la conexión siempre está cerrada entonces cuando le estoy mandando el mensaje de mi gateway al microservicio siempre me regreso un error y el error es ese error que me dice que el canal de comunicación está cerrado y no puedo conectarme a él y no sé por qué no sé cómo hacerlo no sé cómo resolverlo y ya probé todo ya hice esto ya verifique ya está arriba y lo demás y puede que cuando ustedes empiecen a hablar con esa persona puede que cuando ustedes estén explicándoles todo el problema digan ah sabes que creo que se me olvidó especificar se me olvidó especificar cuál era el puerto o se me olvidó especificar cuál era el host o sabes qué puede ser que tengamos un firewall que esté evitando las conexiones en fin cuando ustedes hablan de esos problemas idealmente es mejor hablárselo a una persona pero es difícil que tengamos una persona que sea digamos no estamos esperando que la persona sea experta en lo que nosotros tenemos el problema eso sería demasiado bueno pero es también raro encontrar una persona que simplemente se siente con ustedes escucharlos sin dar ninguna opinión algo que pasa yo tengo la suerte de estar casado y yo cuando tengo mis problemas y así me voy a hablar con mi esposa con el café o me voy con Melissa y me pongo a contarles mis problemas o lo que estoy haciendo y posiblemente ella no pueda darme la retroalimentación que yo espero o que me gustaría tal vez pero realmente lo único que yo espero es que me escuchen y posiblemente en lo que yo estoy hablando la solución va a tocar la puerta o voy a lograr ver algo que no miraba antes y de nuevo ese error ese problema ese impase cuando se solvente va a hacer a ustedes subir una grada más y subirlos otra grada más y subirlos otra grada más al final del día cuando ustedes pasen años de estar cometiendo errores y superándolos ustedes van a volver a ver hacia atrás hacia ustedes mismos de hace 5, 10, 15 años y van a decir wow la verdad es que he recorrido muchísimo y yo soy mucho mejor desarrollador de lo que era hace 10, 15 años y eso es algo que a ustedes les va a pasar si no es que ya les está pasando ustedes van a voltearse a ver y ver su camino van a ver su trayectoria van a ver su repertorio de problemas actividades soluciones otros problemas recaer en los mismos problemas y van a decir wow sí que tengo una experiencia bastante grande y esa experiencia vale muchísimo cuando ustedes están saliendo de la universidad cuando ustedes están terminando una carrera o están entrando en el mundo de programación pueden pasar varios panoramas pero uno de los panoramas bien comunes es que nos sintamos que somos invencibles no que somos o sea salido de la universidad y puede que usted diga sí ya lo sé hacer todo y tan pronto ustedes entran al mundo laboral y entran a una empresa o un freelance o lo que sea se van a dar cuenta de que la verdad es que no sabemos nada ¿por qué? porque no hemos acumulado la suficiente cantidad de errores en nuestra experiencia como para poder superarlos es la experiencia los errores cometidos y la comunicación con otras personas que están en el medio que los van a hacer a ustedes crecer y los van a hacer mejores desarrolladores ahora antes de terminar este episodio del podcast que de nuevo está sin guión obviamente tengo unos puntos aquí para guiarme pero realmente está sin guión lo que les quiero mencionar a ustedes es que a lo largo de toda mi experiencia de desarrollo que pueda ser mucha pueda ser poca dependiendo comparado con algunas personas porque por ejemplo comparado con personas que tienen 40 años en el medio o 50 años en el medio pues yo soy un pececito por ahí pero comparado con personas que vienen saliendo en la universidad posiblemente ustedes van a decir wow yo quiero ser como Fernando y posiblemente personas que ya tienen muchos años de estar en esto me vayan a mí como tal vez o un igual o me van a ver no pero Fernando le faltan estas cosas sea como sea a lo que voy es que todo es relativo cuando ustedes están saliendo en la universidad podríamos ver nosotros que somos invencibles o puede ser que salgamos muy temerosos de ok yo no aprendí nada no sé qué hacer no sé cómo esto va a funcionar pero de nuevo cuando ustedes salen de la universidad y van a una empresa la empresa no debería de esperar si estoy agarrando un recién egresado a la universidad que va a saber todo la ventaja de una persona egresada de universidad es que por lo menos sabemos de que esa persona es capaz de estudiar y aprender y si es capaz de estudiar y aprender va a aprender lo que nosotros estamos usando usualmente cuando estamos en una empresa cuando empezamos en una empresa a excepción de algunas otras que tal vez así las gigantes como Facebook Instagram Uber inclusive todavía a excepción de esas pero usualmente las empresas en las cuales yo he trabajado solo para darles algo usan un estado de tecnologías de una manera bastante regular es decir no empujan la tecnología hasta sus límites porque no lo necesitan usualmente las empresas por ejemplo una empresa que tenga clientes y demás lo que va a tener es un punto de venta su sistema alimentario un manejador de sus clientes facturación va a tener un control de recursos humanos y puede que todo el software lo tenga hecho ellos por su cuenta y si lo hacen de esa manera esas empresas no empujan a extremo las tecnologías utilizadas es decir puede ser que nosotros tengamos Django en el backend y tengamos Angular en el frontend pero eso no va a hacer que nosotros ocupemos saber toda esa tecnología de punta para poderlo lograr bastaría con los conocimientos mínimos necesarios para usar esos frameworks y tecnologías para poder realizar los trabajos es más cuando nosotros empezamos a trabajar en un software que ya existe lo más probable es que ustedes puedan ver el código fuente ver cómo está hecha la solución y ustedes hacer una variación de la misma sin necesidad de comprender todo lo que sucede en el trasfondo claro idealmente lo que se va a buscar es que ustedes puedan hacer todo de cero o sea que ustedes puedan crear ese conocimiento pero muchas veces a ustedes se les va a decir ¿saben qué? necesito ese nuevo feature en mi aplicación y ese nuevo feature ¿sabes qué? se parece mucho al que ya teníamos y cuando eso sucede vayan a buscar ese feature miren cómo lo hacen miren cómo reciben los argumentos miren cómo emiten respuestas y eso les va a ayudar a ustedes a que pues tengan un punto de entrada si ustedes les piden ojalá o no hay que hacerlo desde el absoluto cero eso puede ser beneficioso porque les da a ustedes la oportunidad de brillar y aprender y hacer todo en fin a lo que voy es nuevamente los errores son como estos granos de arena que ustedes van a ir colocando bajo sus pies ¿no? ustedes van a ir cometiendo un error lo van a poner abajo y lo solventan ¿no? bueno inclusive aunque no lo solventen ustedes ya van a saber cómo evitarlo pero imagínense que ustedes están parados en una en una caja plástica como un contenedor ¿no? y cada error que ustedes cometen lo van poniendo abajo de ustedes cada error y ustedes lo solventan o no ustedes van colocándolo abajo y van a ver que poco a poco ustedes van a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a un punto de que cuando ustedes vean esos problemas ya no van a ser errores van a ser soluciones o hacer conocimiento en bruto que ustedes tienen en su cerebro o en su repertorio de herramientas para evitar estos problemas en fin vamos a dejarlo hasta ese punto espero que este episodio de podcast les haya gustado y recuerden siempre compartan estos episodios con otras personas que les pueda servir no se sientan mal no se sientan frustrados yo sé que es difícil no sentirse frustrado pero es normal cometer errores es normal caer en ellos es normal cometerlos otra vez es normal tropezar dos veces con la misma piedra es normal de que haya personas que para ellos no sea un problema pero eso es porque esa otra persona ya pasó por ese problema varias veces entonces de nuevo siéntanse bien con ustedes mismos ustedes son la mejor versión que de ustedes de su yo mismo ustedes tienen que ser la mejor versión de ustedes mismos en este momento y si no lo son trabajen para hacer esa versión de ustedes que es la mejor versión con la cual las personas van a querer trabajar y ser obviamente sus amigos también y buenos compañeros de desarrollo eso sería todo por este episodio cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de detalles chao hasta la próxima